¿Qué es la estrategia integrada para el cítrico? Una estrategia integrada para el cítrico es ideal y es positivo porque así podemos abordar todos aquellos parámetros o todas aquellas cosas que influyen en la sanidad del cultivo de una forma en su conjunto. La utilización de una herramienta digital en toda estrategia es positivo porque esa herramienta digital nos va a permitir elegir cuál es el momento ideal para nuestra intervención, para hacer nuestra intervención, para hacer nuestro tratamiento. Eso es lo que realmente ayuda. Respecto al año pasado, el año pasado ya tuvimos buenos resultados con la estrategia integral y evidentemente todo es mejorable. Este año se podrían mejorar teniendo o prestando mucha más atención en el momento ideal para colocar los dispositivos y también evidentemente intentar que la dosis por hectárea de los dispositivos sea la adecuada en todos los casos. En general, los resultados que hemos obtenido son muy positivos. La reducción de plaga en todos los casos ha sido evidente y pensamos que es una estrategia muy eficaz y muy adecuada para el cultivo de los títricos. Viniti actúa frente a la población de plagas de una forma novedosa. Realmente atrae a los machos y los mata. Con eso conseguimos reducir la población de machos y en este tipo de insectos evidentemente hace falta macho y hembra para la reproducción. Si no hay machos, no hay reproducción y por tanto, poco a poco la población va disminuyendo. El hecho de que Viniti sea una solución ecológica pues nos ayuda a cumplir con algunos de los requisitos que nos pide hoy día Europa. Europa quiere que nuestra agricultura sea cada vez más ecológica y dispositivos de este tipo nos ayudan a cumplir esos objetivos. Movento dentro de la estrategia integrada de cítricos es importante porque es un producto que nos ayuda a complementar o a controlar otras plagas que no podemos controlar a través de Viniti y a la vez es respetuoso con los insectos auxiliares. Movento en general controla insectos chupadores, plagas chupadoras, fundamentalmente en cítricos, biojo rojo, pulgón, mosca blanca, cotonet, ese tipo de plagas.